Buenos días hermanos Dios les bendiga hermano Rolando, hermana Odilia Buenos días, acérquese aquí, hermana María Y pues lo lamentamos, verdad, pues la despedida de nuestro hermano Rolando Bueno Odilia, pues confiemos en el Señor que todo saldrá bien Ustedes mis amados hermanos, pues con la oración La palabra del Señor nos dice aquí en San Juan capítulo 15 versículo 7 Dice la palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis y os será hecho Entonces la palabra del Señor nos dice mi hermano Rolando Si algo, verdad, pedimos en el nombre del Señor El Señor hará lo que nosotros no podemos hacer Lamentablemente lo vamos a despedir a usted, verdad, pues como miembro de la iglesia Como líder de la iglesia también, pues venimos hoy yo como pastor Vengo a decirle que el Señor vaya con usted, mi hermano Rolando Antes de poder orar, despedirlo No sé si usted tiene algunas palabras, su esposa En esta mañana, hermano Rolando Pues muchas gracias hermano pastor, pues por haber venido acá en mi hogar Pues ya llegó el tiempo, el momento de irme para allá Ya hablamos con mi familia, aunque no quería ir Pero la necesidad pues ya llegó a nuestras vidas Entonces yo he decidido para ir para allá Entonces quiero despedirle a mi esposa Y por eso necesitaba su presencia Amén Entonces Gracias Gracias Te quiero mucho Si, ya llegó el tiempo De lo que hemos hablado Pues hoy llegó el tiempo Pero Dios va a quedar con usted Y Dios conmigo Siempre ora mucho por mí En el camino Amén Padre en el nombre de Jesús Venimos delante de tu presencia En esta hermosa hora Señor Declaramos bendición sobre la vida de mi hermano Rolando Guárdalo Señor Protéjalo como siempre lo has protegido Señor Y de aquí de su casa Señor En el camino Donde quieras Señor Que tú lo lleves Padre Tú conoces su futuro Conoces sus sueños Bendiga la vida de su esposa Señor Bendiga la vida Padre de su niño También Señor Lo pongo en tus manos Declaramos Padre amado Bendición sobre esta pareja En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Muchísimas gracias Señor Amén Amén Bueno Rolando Que el Señor te bendiga Gracias hermano Ya es el último momento Adiós Don Aníbal Muy buenos días Quiero que venimos con usted A hacer entregar al muchacho Esperamos pues de que Dios Ustedes sus viajes Y de lo que le hemos pedido a Dios Pues que todo salga bien Lo dejo al muchacho Ok hermano Ahí no sé si tienes unas palabras ¿Qué tal? Mucho gusto Dios le bendiga Pues aquí el viaje es seguro Nomás te confía en Dios Y obedecer las reglas Y lo que le digan los trabajadores Y todo va a salir bien Usted nomás confía en Dios ¿Nos vamos? Sí, estoy desprendido Ok Se mueve de aquí Dejo su casa Fue de aquí Por tantas deudas Con la intención De resolverla Dejo a sus hijos Y a su esposa Estados Unidos Era el destino Y mi hermano Por el trabajo Gracias a Dios Por haber logrado Por eso juntos Lo celebramos Gracias a Dios Le doy por eso Gracias a Dios Gracias a Dios Le doy por eso Día juntos Acá nos vemos Día juntos Acá nos vemos Se mueve de aquí Dejo su casa Dejo su casa Y a su esposa A su esposa Y a su esposa Mira juntos, acá nos vemos Música Música